La hemos pasado genial, hoy yo saqué el día de vacaciones para dedicarnos a andar un poquito, a hacer un recorrido porque ella ya se graduó hace dos años del colegio, entonces extrañaba a los compañeros y los profesores, entonces hoy nos fuimos a dar un tour un rato al colegio, después fuimos a mi lugar de trabajo también a saludar y después ella quiso pasar aquí a la escuela porque estuvo en esta escuela, entonces hoy hemos pasado un día solo bonito, ¿verdad? Así escribió la mamá de Andrea cómo pasaron este jueves la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, ella tiene 20 años y es vecina de Barrio San Luis en Pérez Celedón. Bien, ¿está feliz? ¿Y hoy qué le han dicho? Cuéntenme. Hermoso día. Hoy es un hermoso día. Ajá. ¿Por qué? Delis. Su madre afirma que siempre la involucran en todas las actividades. El asunto antes era, yo siento que es como la falta de información, digamos, los chicos ahora se les informa más desde las casas, en las escuelas, en los colegios, antes no, antes era un tema, digamos, que si alguien tenía alguna discapacidad lo que se hacía era que se apartaba, esa persona no entiende, esa persona no aprende y eso es incorrecto, ¿verdad? No se les daba oportunidad y con ella, digamos, nosotros hemos luchado siempre desde chiquitita a que se le incluya en todas las actividades, tanto familiares como de la escuela, en el colegio, en todo, en la comunidad y en todas partes. Andrea pasó por su antigua escuela la 12 de marzo para compartir con el personal y también con los estudiantes. ¡Gracias!